Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gaby. Gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy vengo muy contenta porque vengo acompañada de mi amiga Mariana del canal Aromas de la Vida. Yo creo que todos ustedes ya la conocen, pero si no la conocen, voy a dejar su link en la cajita de descripción y en algún momento por acá va a aparecer la imagen de su canal. Ella tiene una colección muy bonita de perfumes. Tenemos un gusto no tan parecido, pero la verdad es que nos hemos complementado súper bien. Nos conocimos por este mundo virtual de YouTube y somos grandes amigas, nos queremos mucho. Entonces, el día de hoy venimos juntas para traerles una colección de cinco perfumes para usar en una cita. En una cita romántica, vaya. Entonces, lo redujimos a cinco fragancias, tres de las cuales van a ser usadas como en un ámbito más casual. Digamos, una salida al cine, a un café, a caminar al parque, algo así, casual. Y dos, para una salida más elegante, más formal. A lo mejor alguna cena en un restaurante que requiera una etiqueta diferente en cuanto al vestuario, en cuanto al maquillaje, que es algo mucho más serio. Entonces, lo dividimos en esas dos cosas. Vamos a empezar y esperemos que les gusten. Recuerden también que es basado en nuestros gustos. Obviamente, ella y yo tenemos edades diferentes, gustos diferentes y nuestras actividades también son súper distintas. Entonces, es interesante ver que te recomienda una persona a lo mejor diferente a ti o que se desenvuelve en un ambiente distinto. Voy a empezar con mis tres aromas casuales. Y el primero que voy a mostrar es una fragancia muy bonita, muy floral, con toques frutales bastante ricos, más dulzona, en una onda juvenil maduro, bastante casual para mí. Me gusta mucho esta fragancia, pero si siguen mis videos saben que es una fragancia que en mí tiene una duración muy pobre. Entonces, me gusta como para una cita porque dura pocas horas, pero las suficientes para una cita. Si vas al cine y a cenar por un café, no vas a tardarte más de cuatro o cinco horas. Entonces, la fragancia va a desempeñarse perfectamente. Entonces, me parece como bastante. Es muy linda. No me gusta para mi jornada laboral porque no me dura una jornada laboral, pero sin duda para una cita es perfecta. Es súper frutal, floral. Tiene unas notas de rosas y peonias deliciosas, con muchas frambuesas, con vainilla. Es súper rica. Es un flanker de la vievel bastante amable. No es hostigoso, no tiene el toque de pachudí tan fuerte. Es súper, súper ligera. Es dulzona y me dura alrededor de unas cuatro o cinco horas máximo. Proyectando medianamente, entonces no es invasiva, no vas a molestar. Si es una persona que es la primera vez que sales con él, va a ser una fragancia bastante íntima, bastante agradable. No se va a sentir a dos, tres meses de distancia. Entonces, está súper cómoda para esto. Una cita en una onda un poquito más casual, romanticona. Definitivamente. Se me hace súper romántica porque, les digo, tiene muchas flores y el toquecito de peonias y frambuesas se me hace súper rico. Se me hace muy romanticón. Se me hace muy girly de este estilo de chica muy femenina. Me gusta. Mi lacito está todo arrugadito porque lo he tenido que guardar en mi bolsa para poderlo llevar conmigo. Podrías llevar un decant para retocarlo, pero si nada más vas a salir a una cita, no creo que lo necesites. Está súper bien y la verdad es muy bonita. Es mucho más bonita para mí que la vieve el clásico. Sin embargo, dura mucho menos. Entonces, para una cita está perfecta, pero para, ya les digo, una jornada entera, pues ya no me funciona tanto. Por eso casi no me gusta. Mi primera opción. Mi segunda opción para una cita romántica. No tengo el frasco completo y, la verdad, dudo que lo compre alguna vez. Es el Burberry Hair. Tengo aquí un decant de 30 mililitros. El frasco está precioso así en el decant. Debo decir que esta fragancia me parece, para una cita casual, romanticona, mucho más juvenil, para una chica muy, muy joven. Esta fragancia es muy artificial. Es una fragancia que para mí huele a fresas artificiales. Huele mucho, mucho, pero es como fresas con crema, unas fresas con crema batida, un yogur de fresas, un mousse de fresas. Es unas fresas cremosas, súper artificiales. Y tiene un toquecito que a mí me parece como un lápiz labial infantil. No sé si se acuerdan la generación, los que crecimos en los noventas, aquellos eran relojes con perfume sólido del, creo que era de rosita, fresita, algo así. Era el personaje, era una monita con un sombrerito de fresa, que era muy popular en nuestra infancia, que eran venta por catálogo, creo que era de abón. Fue muy, muy, muy famoso en nuestra época. Yo no tuve particularmente el reloj nunca, pero sí lo conocí. Había también una cremita, los lápiz labial, bueno, los barritas de bálsamo labial de fresa. Huele muy parecido a eso, huele como a un lipstick, pero de niña, no a un lipstick como elegante o fino. No, es un lipstick infantil, súper cremosito de fresa dulce. Sorprendentemente, este perfume tiene una duración impresionante, me ha dejado impresionada. Y les digo que yo no lo compraría, porque este perfume yo lo obtuve por un intercambio que hice con una chica preciosa que conocí. Te mando un besote, Aurora. Bueno, ella me pasó este dicant y en el trayecto, como fue un viaje bastante largo y bastante complejo, se chorreó un poquito. Entonces, cuando yo recibí el paquete, la cajita en la que venía se había manchado. Y cuando lo tomé, se me embarraron las manos. Entonces, mi primera reacción fue limpiarme las manos en la ropa. El caso es que yo iba a un evento hasta muy tarde ese día y olía tanto que mis sentidos quedaron saturados por este aroma y el de mi esposo también. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? No lo usas en un rato porque ahorita yo ya no lo soporto. Es muy penetrante el olor. No se va a durar muchas, muchas horas. Es muy rico, sí. Pero fue de esos perfumes que lo olimos tan intenso por tanto tiempo porque íbamos en el carro que nos quedamos como... Vamos a darle tiempo a que se nos enfríe la nariz un poquito, a que él se le olvide porque para él ese perfume ahorita lo trae atravesado. Es un aroma muy bonito. Los perfumes de Burberry a mí no se me hacen tan caros. Este es un poquito más caro porque es un lanzamiento recién, pero la mayoría de los Burberry que he tenido o que he probado son bastante de gama media, no tan caros, bastante buenos en cuanto a calidad, en cuanto a precio y desempeño, etc. Este perfume tiene un desempeño brutal, mucho mejor que todos los que he probado de Burberry, debo aclarar. Y dura un montón. Proyecta mucho. Es una fragancia muy cómoda, muy casual, muy del diario, muy femenina. Como para una chica muy joven, muy alegre, muy despreocupada, un estudiante, algo así. Me gusta mucho. Entonces, como tiene ese tinta romanticón y muy juvenil, podría ser perfecto para una cita casual, para ir a patinar o para ir a la feria, para una cita así más de chicos muy jóvenes. Está súper ideal. Me gusta mucho. Voy a tratar de darles mi opinión en función de este. Y con 30 mililitros, pues yo creo que no va a ser necesario comprarlo nunca. Quién sabe, en unos años. Pero es un perfume bellísimo, de una muy buena calidad. Les digo, no esperen nada así como súper glamuroso, ¿no? Es un perfume bien despreocupado, muy ligero. Ligero en cuanto a, digamos, las notas, la composición. Porque les digo, la estela es muy buena, la duración es muy buena también, pero se siente bastante artificial. Entonces, si lo que buscas es la calidad de las notas y todo eso, no, definitivamente no es para ti. Es perfecto para una chica muy joven, muy despreocupada, y en una cita así romanticona, juvenil, estaría perfecto. Este es mi segundo. Y mi tercero, no sabía si meterlo casual, formal, porque yo lo usaría para las dos cosas, pero sería el Very Resistible, el Eau de Parfum. Este perfume yo creo que siempre que llegamos a estos videos del Día del Amor y la Amistad, de las citas, del amor, del romance, casi siempre lo asocio porque es un perfume que me gusta mucho y que a mi esposo le gusta mucho. Su toque de rosas y con pimienta rosa es muy, muy rico. Este es un perfume floral mucho más maduro, mucho más maduro. Es muy rico, tiene un toque picante que a lo mejor la salida agobia un poco, pero pasado unos cinco minutos que seca, queda un aroma perfecto a rosas, como rosas rojas románticas, a terciopeladas, un tantito picantes. Está súper bonito para una cita de pareja ya con tu novio, con tu esposo, está ideal. Y si vas como por un cafecito en la noche, en algo, a caminar, no sé, al malecón, en el mar, etc., puede ser bastante amable. Y es una fragancia que a mí se me viene a la mente siempre porque, les digo, es una fragancia que nos gusta mucho en pareja. Entonces, yo también la recomendaría para una cita romántica, más casual, no tan elegante. Entonces, Very Irresistible Eau de Parfum o El Eau de Tuéle también son muy parecidas, pero yo ahorita tengo el Eau de Parfum. Mis siguientes dos son ya para citas un poquito más elegantes, digamos ya a lo mejor una cena especial y ya requieres como peinado elaborado, un vestidito, un trajecito, un blazer, algo más, más serio. Mi primera opción sería Insolence. Yo tengo el Eau de Tuéle, pero tengo entendido que el Eau de Parfum es muy parecido. Yo, teniendo el Eau de Tuéle, no necesito más. Para mí este perfume es suficiente. Tiene un rendimiento impresionante de un Eau de Parfum, así que si este funciona así, no necesito más. Esta fragancia es súper romántica, súper femenina, ideal como para el amor. En mi mente este perfume huele como a esos dulcecitos que ponen en las maquinitas. Son unos dulces muy chiquititos, son así piezas pequeñas en formas geométricas. Tienen cilindros y cuadritos y corazones en tonos pastel, no sé cómo se llaman, pero vienen en rosita, azul, amarillo y verdecito, creo. Y son piezas muy chiquititas, polvositas, son dulces simplemente. Y tienen un olor muy parecido a este. Este perfume huele a violetas dulces, pero me recuerda mucho a esos dulces y se me hace súper rico. Cuando yo era niña yo comí esos dulces y yo siempre dije que sabían a perfume, aún a pesar de que no probaba los perfumes con mi boca, siempre he dicho que esos dulces huelen a perfume y saben a perfume. Entonces esta fragancia me recuerda mucho a esos dulces, pero se me hace como bien romántica, tiene muchas violetas y las violetas son unas notas como muy del romance, pero ya algo más maduro, más serio para una mujer, pues una mujer más madura, digámoslo así, no hablemos de edad, solamente de madurez. Y la verdad me parece delicioso, tiene un rendimiento impresionante. Yo lo he utilizado en fiestas de noche y funciona perfecto, entonces por eso me gustaría como con un vestidito ya más elaborado, bien pintadita, taconcitos, me parece que va a funcionar perfecto. Y aún en ambientes como muy contaminados, como restaurantes o como salones o como una boda, por ejemplo, funciona muy bien, se deja sentir todo el tiempo, proyecta muy rico. La verdad la gente, cuando yo lo he utilizado en ese tipo de eventos, siempre me pregunta qué estoy usando. Gusta mucho, gusta mucho en general, hombres, mujeres, casi siempre me chulan este perfume. Es un perfume súper femenino, romántico, es fuerte, sí, tratando de no sobreaplicar. Si estás en un clima muy caliente, a lo mejor pudiera no funcionar tan bien, pero pues sería cuestión de gustos. A mí este perfume se me hace como todo romántico, todo femenino, todo como de pareja, que motiva a que te abracen o a que te besen, es delicioso. Ay, huele bien rico. Les digo violetas dulces, sin lugar a dudas, insolence. Este frasco no es mi favorito, pero el jugo, impecable. Y como última opción, hablando así como de romance, ya más sensual, sin lugar a dudas, siempre poison. En esta versión que yo tengo, es el Poisonneau de Toilette, la versión vintage. Este perfume es una bomba, es como su nombre lo dice, veneno. Son de esos perfumes densos, complejos, con muchas, muchas, muchas notas. Difícilmente alguien te podría decir exactamente a qué huele en una sola palabra, porque tiene muchas cosas. Este perfume es una bomba y es toda sensualidad. Para mí este perfume es como muy, muy sexy. Si vas a salir con tu esposo, sin lugar a dudas, es un perfume exquisito. Yo gusta mucho a los caballeros. A mi esposo le gusta mucho y lo he llegado a usar un par de veces ya. Y gusta mucho en general a los caballeros. Con clima frío se desempeña excelente, gusta muchísimo más. El frasco es una belleza. Si no tienes esta versión, es probable que encuentres la que es más redondita. El jugo es prácticamente lo mismo. Y sin lugar a dudas, este perfume, por algo, sigue siendo un líder dentro del mercado. Fue un perfume que en su momento, cuando fue lanzado, fue un parteaguas de la perfumería. Y sigue, a pesar de los años, vendiéndose bastante bien. Es un perfume muy denso, muy invasivo, si sobreaplicas. Es un perfume complejo. Yo no lo veo como para usarlo del diario en la oficina. Sí lo uso, pero en moderación. Pero no es un perfume como para del diario. En realidad, es un perfume como mucho más elegante. Pero, hablando de eso, ya he comentado antes que para mí todos los días son especiales. Entonces, si no los uso todos los días, nunca va a llegar a la ocasión perfecta para usarlo. Así que, yo sí los utilizo para la oficina, para lo que tenga que hacer. Pero, sin embargo, este perfume definitivamente para mí es un perfume enteramente de fiesta, elegancia, de lucir el perfume con un atuendo que lo acompañe dignamente con un maquillaje lindo en un ambiente fuera de lo común con tu pareja exquisito. Entonces, esa sería mi segunda opción de un perfume para una cita ya más elegante. Y bueno, eso es todo lo que tenía que mostrarles. Espero que les haya gustado. Me muero por ver los que va a recomendar mi amiga Mariana. Creo que podría adivinar un par de ellos. Veamos que nos muestran. Cuéntenme cuáles son los que ustedes utilizarían. Lo leo en los comentarios y muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Chao.